Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy es Aquiles Baez, músico venezolano. Quizás pudiéramos, bueno, quizás no, es así. Es el primer invitado no político. Bueno, pero la música también es política. También lo es, pero el invitador es tú, no la música. Aunque ella viene contigo, ¿no? Bienvenido, Aquiles. Bueno, un placer. Gracias, mi pana. Gracias por la invitación. Además, tú eres un gran amigo de hace muchos años. Del siglo pasado. Sí, literalmente. Literalmente hablando, así es. Bueno, te voy a preguntar, como dice alguien, háblame de ti, cuéntame de tu vida. ¿Cómo te ha ido en estos tiempos? Bueno, estos tiempos han sido muy complicados para todos, ¿no? Yo creo que es interesante porque es reinventarse con esto de la pandemia. En estos días estaba hablando de algo que me parece muy importante y es, o sea, apostar por las cosas que realmente son importantes, ¿no? Y vivimos en una época de mucha banalidad. No sé si has leído a Ana Arendt, que tiene un libro que ella plantea algo que se llama La banalidad del mal, ¿no? Efectivamente, o sea, los medios de comunicación, con mi respeto, porque estamos en un medio de comunicación. Y tú también tienes uno, la guitarra es un medio de comunicación. Bueno, sí, o sea, a fin y a cuesta todo es comunicación, ¿no? Pero la media se ha empeñado en cosas que no son realmente ni las más importantes ni las más trascendentes. Entonces, o sea, se ha ido por una banalidad frívola. Claro, la banalidad del mal, Ana Arendt, la hace con este Himmler, que era uno de los adeptos de Hitler. Y bueno, y es así como decirle a la gente los sellos disqueros, ¿no? Es un poco como lo decía Ana Arendt, o sea, tú no sabías que iban a matar a un poco de judíos. O sea, tú no sabías que tú vas a hacerle daño a un poco de gente con ese reggaetón tan horrible que da y que vas a hacerle el daño a la cultura de un país y vas a mediocrizar a toda una generación. Entonces, yo creo que es terrible cuando tú sabes que haces mal y no haces nada en contra de ellos. Ahora, puede ocurrir también, a lo mejor te ha pasado que haces mal y no lo sabes, ¿no? Bueno, ahí es donde está la banalidad del mal, ¿no? Porque todo pasa a ser como muy banal, ¿no? Este, por supuesto, hay quienes no saben quién están haciendo mal, pues. Y... Pero en este mundo del arte yo creo que es importante buscar el sentido de trascendencia de las cosas que son espirituales y que son reales. La música es un acto de fe, perdón, y no solamente de fe religiosa, es una fe por la energía misma que emana la música. ¿Cuándo te tocó a ti esa fe por primera vez? Yo creo que muy pequeño, yo tenía como seis años. Además, tú vienes de una familia de músicos. No, no, exactamente. Yo vengo de una familia intelectuales. Mi mamá es antropóloga, mi papá era pintor, o sea, pero no... Tengo primos que coqueteaban con la música, pero ninguno era músico profesional, ¿no? Yo soy el primero que soy realmente un músico profesional, que yo veo la diferencia con mi hijo Aquiles Gabriel, que está por ahí, que en la casa, por ejemplo, hay música todo el tiempo, porque mi mujer es cantante, siempre hay ensayo, él sí está rodeado de música, yo no, o sea, yo lo que dije es que, bueno, me metí en la música. ¿Y quién te hizo llegar a la música a ti, Aquiles? Bueno, estos primos míos, ¿cómo se llama? Que tocaban cuatro, que mi hermano mayor empezó a tu día cuatro, entonces, bueno, había que seguir al hermano mayor. Entonces, es como, como todo parte de un proceso, y después la música te atrapa. La música es increíble porque llega un momento que te hace una conexión, y es una cosa así como, como la fe de un sacerdote. ¿Te ayuda a escapar de la realidad de la música? Bueno, es un escape de la realidad, y en otras formas es una realidad aparte, ¿no? La música es una esencia muy fuerte, y que tiene como muchas aristas. Una es el conocimiento. Tienes que tener mucha preparación para realmente ser destacado en ella. ¿Qué ha sido lo más difícil, por ejemplo, para aprender a tocar guitarra? ¿Qué te resultó más difícil? Tú sabes que hay un cuento buenísimo, entrevistas a Paco de Lucía, Paco de Lucía, como digo yo. Y cuando tocaba mal de Lucía. Exacto, ese nunca de Lucía, ese realmente era una cosa, era un genio. Este, le preguntaron, ¿qué mano es más importante para ti en la guitarra, no? Entonces, él dijo, bueno, la izquierda es la mano de la creatividad, la mano de las ideas, etcétera. Y la derecha solamente ejecuta. Y eso lo dijo en pleno periodo franquista. Franquista, sí. Sí. Al punto que lo agarraron en la calle, después le dieron uno de estos... Fanáticos, estos. Los fanáticos, estos, este, de las falajes franquistas. De las camisas pardas estas de ese tiempo, ¿no? Sí, le rompieron las manos y todo. O sea, ¿cómo tú le vas a romper las manos al guitarrista más grande que ha parido la historia? O sea, eso también, eso es... Bueno, lo que pasó con Víctor Jara en Chile, que fue una cosa... Sí, bueno, Víctor Jara fue, bueno, nosotros le partieron las manos, lo mataron. Lo mataron, claro, lo mataron, lo mataron. Sí. Pero, bueno, o sea, el fanatismo... Yo recuerdo una frase que decía, le cortaron las manos y a un golpea con ellas, lo enterraron y hoy sigue cantando con nosotros. Alguien le dijo ese texto a Víctor Jara, ¿no? Sí. O sea, y eso es lo que tiene la música. La música genera una conexión, date cuenta. Un Carlos Gardel muerto en el año 35, la gente dice que Gardel hoy en día canta mejor que antes. Y, o sea, esa es la cosa de la trascendencia, ¿no? Y por eso es que estamos en una época tan rara. O sea, yo no creo que en 20, 30 años, o espero que la gente no se acuerde de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo más a Bad Bunny. Bad Bunny, ese es más divertido, por lo menos. Pero, o sea, es una época muy frívola en muchos sentidos. O sea, y los artistas que generan espacio en los medios, a veces no son los más trascendentes o los que tienen más cosas que decir a nivel artístico. Ahora se mide la cosa por likes que te dan, por visitas, por seguidores. Y no quizás necesariamente por la calidad, ¿no? Aunque si te siguen es porque algo bueno es de tener, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, si te siguen la policía, algo malo a lo mejor. Exacto. O algo bueno, quién sabe también. O sea, hay muchos de estos artistas nuevos que lo que tienen son unos chocolates y están bellos. ¿No? Eso tienen algo bueno, ¿no? O sea, y en vez de estudiar música... ¿Cómo te la llevas con el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Claro! Gordito que no le guste el chocolate. No existe. No. O sea, y date cuenta que, o sea, pasa más tiempo en el gimnasio que estudiando música. ¿No? Yo vengo de... En algún momento de mi vida estudié ocho horas continuas de guitarra. O sea, esto es como un deporte. O sea, es una preparación constante. Y es fortísimo que tú nunca ves dónde está la meta. ¿Alguna mujer ha sentido celo de tu guitarra? O sea, varias han sentido celo no solo de la guitarra, sino de la música. Porque uno cae en una abstracción muy loca. O sea, cuando tú estás en el proceso creativo, que te lo puede así gollito, ¿no? Cuando tú estás en el proceso creativo, tú entras en un estado que es un estado como un trance. Vamos a hacer una cosa. Entra en trance un momento y tócanos algo, ya que estamos aquí con una guitarra aquí para... ... Gracias por ver el video 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 O sea, tú sientes que hay una cosa Que a pesar de, o sea Tú no sabes qué es lo que es Pero hay una energía que está ahí contigo O sea Y pasa cuando tú tocas Una tonada Una tonada Y hay cosas que uno tiene que generar otro tipo de energía Como... Eso es otra energía Vamos a hacer un ejercicio Vamos a suponer Que yo soy un entrevistador de política Que es como yo soy ¿Verdad? Y tú eres un entrevistado, bueno Que me quiere dar respuesta Política, pero con la guitarra Yo te voy a preguntar, por ejemplo Te pregunto, bueno ¿Qué piensas tú del gobierno? Guaidó, ¿te he equivocado o no? ¿Qué piensas de la inflación? Viste, que se puede, ¿no? Claro Y además Y un mensaje optimista con la guitarra Vamos a suponer Bueno, claro, mira ¿Qué piensas de la guitarra? Una pieza mía que se llama A mis hermanos Que además es la pieza mía Que creo que ha sido más interpretada O sea La han tocado La han grabado gente en Japón En Brasil Este... Y es una pieza Que quizás no es la más compleja De las piezas que yo he compuesto Pero sin embargo Tiene esa energía como optimista ¿No? Y yo creo que también O sea, la fe es optimismo O sea, uno tiene que buscar Desde Desde esa fe El optimismo Te voy a nombrar a los personajes Y vamos a ver si tú los identificas Con alguna nota musical Por ejemplo Pedro Carreño Claudio Fermín Nicolás Maduro Nicolás Maduro Juan Barreto Juan Barreto O sea, para tuyo Y tuyo también También Qué tierno, chicos Y si te dicen Y si te dicen No volverán Volverán O sea, volver a tus brazos otra vez ¿Qué canción le tocas tú a tu esposa Que ella se conmueva realmente? Bueno Hacemos mucha música juntos O sea Ella canta Y nos divertimos mucho O sea Creo que Una de las cosas bonitas De tener una pareja Que comparte lo que tú haces Es Es Ese constante Estar haciendo Este Cosas Junto Esta tarde Por ejemplo Tenemos un concierto privado Ella va a cantar conmigo El domingo Tengo otro con ella Este O sea Y tenemos Cosas O sea Por ejemplo Casi todo lo que yo compongo Pasa por el filtro de ella Entonces Yo tengo cosas así como bonitas O sea Yo tengo una paleta muy loca Porque Por un lado Hago música Puedo hacer música Porquesta Acabo de terminar la música De una película Que se llama Que buena broma Bromelia Que eso es algo interesante De hablar Porque Cuando tú le pones música A una película Tú estás pasando a ser El gran manipulador De la película Con la música La música es la gran manipuladora Claro Porque Te dibuja sensaciones Los ambientes Los ambientes Lo que viene Imagínate Psicosis de hip hop Sin el O sea No existe O sea Y Y es tan contundente Que O sea No sé si se acuerdan De la escena Que la chica está en el baño Y viene el tipo este Que la va a matar Y o sea Y la música empieza Como Tres segundos Antes que tú veas Que el tipo Entra a la bañera Y ya tú estás Por la música ¿No? O este O Cinema Paraíso Que tiene el tema Ese final tan bello No sé si se acuerdan que es el tema al final que no sé si te acuerdas que es la escena de los besos que le da el protagonista o sea el viejo después le regala las películas donde están todos los versos editados y ponen esta música y tú no tienes otra opción no te da otra opción la película sino llorar no tienes otra opción lloras con facilidad bastante y la música muchas veces me emociona y hay cosas que me conmueven cada vez me conmuevo menos eso sí cada vez es más difícil conmoverme si no te das cuenta moverse conmoverse no es lo mismo exacto y a veces pasa lo mismo con eso mira como ya estamos llegando al final me gustaría saber cómo cantas tú la navidad bueno mira cuando dices la palabra navidad qué haces con la guitarra mira por ejemplo o sea estoy sacando ahorita un disco de música navideña con mi grupo que se llama la señora parra anda el disco se llama la señora parra anda aquí les va con la señora parra anda anda sí que no es lo mismo que aquí les anda con la señora parra exacto entonces por ejemplo hice una pieza el coro dice así cielo de diciembre sorprende salvaje la montaña verde se cubre de azul la ciudad sultana se viste muy bella caracas tu cielo se llena de luz o sea cantarla en la navidad la caraqueña es de lo bonito hay cosas que he hecho que ¿cómo se llama? este hay una parranda que tengo que dice quiero tener capital yo quiero tener dinero en el mundo material en el mundo material tener saldo es lo primero jajaja o sea mire uno de los versos dice no es rico ni acaudalado ni empresario inversionista todo el que roba dinero todo el que roba dinero y se la da de socialista jajajaja bueno aquí le ven ha sido un placer estar contigo bueno mi padre siempre un placer feliz navidad y que sigan tus éxitos si va plomo al arpa pues bueno plomo al arpa jajajaja muchas gracias por acompañarnos bueno y despídete con una nota pues para irnos musicalmente hablando y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias Aquile Hasta la próxima Hasta aquí Vladimir y punto Por esta vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video